¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, ¿entonces qué hemos hecho? ¿Has hidratado? Hidratado, cara, ojos, labios, un poquito de corrector para trabajar luz y visualmente parece que ya estuvieras totalmente corregida. Te voy a aplicar este producto que se llama Lasted Drops, son unas gotitas, este brillo que tiene Rihanna, J-Lo, es pura fantasía. Luego vamos a aplicar el color, un rubor que está lindísimo. ¿Bello? Define el color, dice. Define el color. El color tiene que ir en relación al labial que te pongas. Ahora labios. Voy a aplicarte un coral. ¿Cómo haces con bocas que son como las mías? Trabajas luz aquí en la B. Me fascina. Está lindísimo. Gusto, de fresca y lista para seguir tu día. Joven, que es lo más importante, amistad, joven, juventud, la sanía. Está lindísimo. Qué bueno que te haya gustado. Y está súper de tendencia. Es verdad. Es una tendencia de Manuance, que es una muy fresca, ya la explosión de color la vas dando de a pocos. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno!